El Ministerio Público en Yuquisaca, la historia admitió tres denuncias en contra del rector de la Universidad de San Francisco Javier, Sergio Padilla, que en las próximas horas será convocado a declarar. El Ministerio Público tiene plazo de 20 días para archivar o presentar imputación contra los denunciados. El día de ayer ha ingresado otra denuncia contra el rector de la Universidad de San Francisco Javier, la cual ha sido admitida. Y bueno, ya sumarían dos o tres denuncias, si no me equivoco, ya contra esta autoridad. De todas formas, va a pasar a la unidad correspondiente para que se realice la investigación. En base a la estrategia que tengan los fiscales, se le va a convocar a declarar. La declaración informativa es un mecanismo de defensa y en ese sentido vamos a pedir siempre los informes. Según la ley 1173, se establecen 20 días para la etapa preliminar, que también pueden ser ampliadas por 60 días, pero eso en base a la complejidad del proceso. La última denuncia ha ingresado porque se hubiese incumplido una medida cautelar dispuesta en un amparo constitucional que ha sido llevada en la ciudad de La Paz. El tribunal o la sala constitucional ha admitido, ha concedido la tutela, se ha notificado aquí al rector y a otras autoridades y según la denuncia no hubiesen cumplido. Y esa conducta obviamente se podría acomodar al tipo penal de desobediencia a resoluciones constitucionales. Bueno, una de ellas está referida a nombramientos ilegales. Hubiese existido un nombramiento ilegal de un ciudadano que independientemente de pertenecer a un comité justamente de los estudiantes, paralelamente también estaba trabajando en la universidad. ¡Gracias!